Condenado a 15 años y un día de cárcel sin beneficios por el delito de violación reiterada en contra de una menor de edad, pero absuelto de los cargos de exhibición de material pornográfico infantil, resultó Iván Muñoz Osorio, hombre que durante una semana fue sometido a juicio oral en el Tribunal de los Andes por los hechos cometidos en el año 2011. El condenado quedó al descubierto en enero pasado cuando se le formalizaron cargos por dichos delitos, quedando en prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación. Durante el juicio fueron evidenciados una serie de hechos de los cuales hasta ese momento no había conocimiento público, como el que el día 20 de mayo del 2011 el victimario y su hija Astra de solo 13 años en ese entonces se encontraban solos en el domicilio que compartían en la población Alto Aconcagua. Aprovechando la ocasión, la obligó a tener relaciones sexuales para lo cual utilizó un cortaplumas, misma arma con la cual la amenazó con matar a su madre, si contaba lo ocurrido. Una semana después, el condenado volvió a ultrajar a su hija Astra sexualmente. En esta segunda ocasión, el depravado le entregó a la pequeña algunas revistas pornográficas obligándola también a imitar algunas posiciones. Mientras Iván Muñoz Osorio se aprovechaba sexualmente de su hija Astra, ella intentó incluso suicidarse. El acusado negó todos los hechos durante todo el proceso judicial, para lo cual utilizó como coartada el que se trataba de una venganza de su expareja, porque él le había sido infiel con su mejor amiga. Declaraciones que no fueron estimadas por los jueces y que este lunes lo condenaron a la pena de 15 años y un día de presidio efectivo por tener antecedentes anteriores. El condenado fue trasladado inmediatamente hasta la cárcel de los Andes, donde se encontraba cumpliendo prisión preventiva y que ahora comenzará a ser efectiva la pena impuesta. En todo caso, existe un plazo legal donde el Ministerio Público o la Defensa de Muñoz Osorio pueden pedir la nulidad del caso. Es por este último punto y a causa que la condena no se encuentra ejecutoriada que desde el tribunal existe prohibición de mostrar el rostro de este hombre.